En Troya estamos listos, el juez observa, listas las yeguas, partida en el Clásico Uniproca 2012, Ruz Valle, quedó en el último lugar, Ruz Valle Sister, viene ya por la parte interior de la cancha a dominar Taormina, ataca a Gorduche, se acomoda en el segundo lugar, viene mejorando ahora por la parte central para el tercero, la llevo a Lady Sultana en el cuarto lugar, Carita de Ángel, mientras tanto en el quinto trata de venir ahora por la parte central, la llevo a Taylor Valle junto con Ruz Valle Sister, se quedó en el último lugar, van a 123, los primeros 400, Taormina dominando la carrera, Taormina está en la punta, Lady Sultana corre en el segundo, la pelea por el segundo es muy fuerte, mientras tanto Gorduche se mete adentro, viene el tercero, en el cuarto lugar trata de venir ahora, llega Ruz Valle Sister, está mejorando bastante cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, domina Taormina, Taormina está dominando la carrera, viene mejorando ahora por la parte central de la cancha, Gorducha para el segundo, también mejora por el centro de la cancha Ruz Valle Sister, pero Taormina está en la punta, la llevo a hacer extraños, pero sigue dominando la carrera, mientras tanto al segundo lugar está pasando Ruz Valle Sister, domina Taormina, la número 6 con Giancarlo Rodríguez, la de Juan Carlos Ávila, ganó Taormina, segunda Ruz Valle Sister, tercera Carita de Ángel, cuarta llegó Gorducha y quinta National Pass, luego Lady Sultana, arribando última, Taylor Valle.